Nosotros básicamente tenemos una esperanza muy importante en este documental, porque es más un documental que una película, con algunas reseñas muy importantes con respecto a la vida de Daniel Toro como artista y también, por supuesto, su persona. Es un trabajo integral que ha producido Silvia Majul. Son muchos años que quería hacer este trabajo, pero bueno, por distintos motivos, incluidos a lo mejor alguna falta de apoyo por ahí en lo que respecta a la parte de producción, y que se yo, tenía pie en esa cuestión, ¿no? Porque pasaban los años y ella ya estaba, hacía mucho tiempo que quería hacer esto. Y bueno, antes de que comenzara el problema de la pandemia y después, obviamente, la cuarentena, ya se había comenzado a robar la película del nombrador. Así que, bueno, lamentablemente, por una cuestión lógica, se tuvo que frenar y parar todo. Así que, digamos, está en los últimos, está en las últimas, ya preparativo para finalizar el rodaje. Ya hemos grabado todos los hijos, hemos puesto nuestro granito de arena contando algunas cositas que son muy lindas porque son algunas muy íntimas, que por ahí la gente no conoce. Eso está bueno porque de repente, si bien la carrera de mi papá fue relativamente corta, comparándola con algunas otras, por el grave problema que tuvo en su garganta, entonces hubo cosas que, bueno, por ahí no se conocían, intimidades que están dentro del rodaje, que, bueno, que van a ser así como una sorpresita para todo el público, para toda la gente. Así que eso está muy bien logrado, de parte, vuelvo a repetir, de la producción de Silvia, acompañada especialmente por una de mis hermanas, que es Daniela, Daniela Toro, quien se ha encargado un poco de serla, dirigir un poco esta cuestión, la cuestión familiar, ¿no? Entonces ella fue un poco la artífice de organizar y guiarla a Silvia en esta cuestión de saber muchas cosas y que fuera más sencillo para la producción, digamos, hacer todas las grabaciones. De hecho, Daniela en este momento está en Buenos Aires, terminando de hacer algunas cuestiones de producción, y, bueno, ya prácticamente la idea básicamente es de que el 3 de enero, que es el cumpleaños de mi viejo, el film esté listo, seguramente no se va a poder estrenar, por supuesto, para esa fecha, porque hay un problema, hay un problema de, ¿cómo se llama?, de tráfico de películas. Hay muchas películas frenadas por la pandemia y están todas esperando su turno para salir en el 2021, así que, bueno, no sé en qué momento le darán el visto bueno al nombrador para que la gente lo pueda ver. De todos modos, la idea de la producción de la película es que el 3 de enero el film esté terminado para que mi viejo en Salta pueda verlo. Un regalo para su cumpleaños. Claro, mirá, qué bien, qué justo. Y bueno, y toda la expectativa, y qué bueno esto de que, más allá del documental, no cuente más de lo que nosotros sabemos, sino que tenga todas estas sorpresas. Así que crece la expectativa, y qué lindo que se le pueda hacer este homenaje, y lo pueda ver Daniel, y junto a todos ustedes, porque también es un peso de todos los hijos poder contar todo lo que ha hecho este nombrador, ¿no? Sí, la idea sería poder estar con él en este cumpleaños, que por ahí es un tanto especial, no todos los años se cumplen los ochentas. Sí. Y bueno, de repente nos gustaría, sinceramente nos gustaría poder reunirnos todos en la casa de él para estar, acompañar este día tan especial, de hecho sería algo muy lindo para todos, y bueno, Dios mediante las restricciones que se están levantando de a poco, quizás para enero ya tengamos la posibilidad de poder viajar sin ningún problema.